Bueno, seguimos de un ritmo medio primaveral, pero... Bien, primaveral. ¿Pero de quién es? ¿No tiene ni idea? Vamos a preguntar a nuestra productora. Banda 21, claro, los cordobeses, me parece que había algo que tenía que ver con nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando de la toma. Estamos con la legisladora del PTS, Laura Viltes, y con Noel Argañara, que participa de esa toma. Bueno, yo quiero que me convenzan de que no es una... De la toma, para mí ya dejó de tener sentido la toma. Porque yo he escuchado críticas que me parece que no... Cuestionamientos que no hacen a la comunidad universitaria, o que la universidad no puede hacer nada. Quiero que me convenzan de eso y de que no es una estrategia de un partido político que solo persigue el deseo de que haya disturbios para victimizarse. Quiero que me lo digan, porque acá todos somos libres y todo el mundo tiene derecho a opinar. Yo creo que para nada. Es decir, ha surgido en estos meses un proceso asambleario que ha aglutinado más de nueve facultades, una interfacultad que ha aglutinado a su vez miles de estudiantes. Muy preocupados, porque como has planteado vos, estamos en una crisis económica importante. Ya la Universidad Nacional de Córdoba tiene un número de mayor, de más del 50% de exerción. Es decir, que si se avanza la crisis económica, estamos hablando de una situación donde muchos estudiantes que trabajan, que tienen problemas económicos, van a dejar de ser parte de la universidad. Estamos hablando de un recorte presupuestario que ya en febrero se recortó 3.000 millones, que a su vez hay sub-ejecuciones, es decir, no se está bajando plata nacional a la Universidad Nacional de Córdoba, que son 13.000 millones, y a su vez un presupuesto 2019 que en función de los datos que se han hecho públicos en el Congreso Nacional, es un recorte estimadamente entre el 15 y 20% de lo que es presupuesto educativo nacional. Es decir, la situación es grave, es preocupante, y es el tema central que ha abocado a los desarrollos de debates asamblearios. Y todas las medidas de fuerza que se han llevado adelante son una herramienta para poder visibilizar y mediatizar estas demandas. Laura. Sí, creo que lo que expresa el conflicto universitario es un poco una continuidad de lo que fue el movimiento de mujeres, porque muchas de esas mujeres que han despertado a la vida política y encontrado que, a pesar del apoyo mayoritario que tiene una demanda como el derecho al aborto, no han sido escuchadas por un Congreso con un Senado completamente oligárquico. Hoy el movimiento estudiantil está planteando que defiende la universidad pública y requiere de presupuesto. Como decía Noel, la deserción estudiantil es mucha, en los años que han pasado ha sido cada vez más. Entonces, la demanda es justamente cómo sostenemos y defendemos una educación pública que permite a las familias de los trabajadores enviar a sus hijos y tener una perspectiva, por lo menos de estudios. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos salido de la universidad pública y yo, de familia laburante, no hubiese podido estudiar. Noel tampoco. Muchos trabajadores y trabajadoras tienen como única opción la universidad con lo público que le queda. Entonces, si se recorta presupuesto, sabemos que en el marco de empeoramiento de las condiciones de vida en general, donde falta trabajo, los datos del aumento del desempleo son enormes, están en casi un 9 y pico por ciento. 9, 7, casi 10. Claro, casi 10 por ciento. Entonces, trepa las cifras de desocupación. Hay deserción universitaria. Ahora, ¿qué puede hacer la universidad para combatir la pobreza? ¿La universidad? ¿Es una máquina, no tiene herramienta para eso? No, la universidad en términos aislados, no. Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta que quien dirige la universidad, que es el rector Yuri, es de la misma coalición política que el gobierno nacional. Por lo tanto, cuando se vota en el Parlamento un presupuesto nacional que recorta los dineros para las universidades públicas, están defendiendo un mismo programa de gobierno que vemos que no tiene problema en decir que hay que aplicar déficit cero para educación, salud y vivienda mientras se van 600 mil millones de pesos para los intereses de la deuda. Mi inquietud es, está más que claro la situación económica del país. Creo que nadie duda de eso. No hay dudas de eso, no hay dudas. Mi inquietud es si a través de los órganos instituidos, digo, el caso, por ejemplo, de los centros de estudiantes que son elegidos por el voto de los estudiantes, no se puede canalizar esto. Digo, en las reglas de la democracia interna de la universidad, han sido elegidos esos representantes para canalizar estas inquietudes. Creo que hay un proceso que se ha hecho una experiencia en este conflicto, estas demandas como estamos planteando, que son de becas, por ejemplo, relaciones del comedor. Es decir, son demandas puntuales que en pocos medios, y agradezco el espacio para poder contarlo porque en pocos medios hemos podido explicar hasta el final el conjunto del pliego de reivindicaciones que ha surgido de las asambleas. Por lo que planteas de los centros de estudiantes, la FUC, por ejemplo, ha dado la espalda a los reclamos. Es decir, no ha propuesto alternativas de plan de lucha, por ejemplo, para llevar adelante y para conquistar este pliego de reivindicaciones. Ha sido, al contrario, desde las bases de las asambleas, lo que se han mantenido diferentes medidas de fuerza, que son las que garantizaron, a su vez, la mesa de negociación, mesa de diálogo con las autoridades del rectorado, como a su vez, la que ha permitido poder expresar en los medios cuáles son estas demandas. Entonces, hay, por ejemplo, para dar un dato, por lo que decía ella, de la continuidad del movimiento de mujeres en el movimiento estudiantil. Una demanda central, porque realmente hay violencia de género en la universidad. Hoy el presupuesto que se da para el plan de acción de prevención de violencia que existe, que es un plan que existe ya en la Universidad de Córdoba, es un presupuesto que equivale, por cantidad de estudiantes mujeres en la universidad, 10 centavos por mujer. Es decir, estamos en una situación que va a un detrimento brutal de las condiciones de cursado, y a nosotros nos parece fundamental que se escuche en este pliego surgido de las bases de la asamblea, algo que se ha negado tanto en los centros de estudiantes de diferentes organizaciones políticas, desde la Bisagra, Sur, la Mella y la Franja Morada, que a su vez, para responder un poco porque habló recién el presidente de la FUC, es decir, que no solamente ha dado de la espalda a los reclamos estudiantiles que ha surgido de sus propias facultades, sino también que ha tenido métodos violentos. O sea, lo que pasó el día de ayer es muy grave. Estábamos ante una medida de fuerza que fue votada como muchas, que es la toma del pabellón argentino, que no interrumpe las clases, que no interrumpe trámites administrativos para que se llegue el cursado, sino que reclama que seamos oídos por las autoridades universitarias, solamente eso. Y hemos sufrido una patoteada violenta por la Franja Morada, que empezó siendo una sentada pacífica. Y hay medios que le preguntaban a los participantes, pero era una sentada pacífica, ¿por qué están golpeando las puertas? Porque si no, no conseguimos nada. Bueno, no. O sea, esa violencia que vivimos ayer, compañeras embarazadas, siendo golpeadas, compañeras de mi organización, soy de pan y rosas, con puños en la cara, por parte de estos métodos patoteriles que nos parecen que para nada expresan una voluntad de diálogo, de ponerse la cabeza, de escuchar a las demandas de estudiantes. Bueno, a ver, vamos, arranco por este lado. Yo he tenido la posibilidad de hablar con varios chicos que han estado en la toma y con cada persona con la que habla están haciendo un reclamo diferente. Digo, están reclamando un abanico de cosas que hay muchos que están en las manos y otros no. Es de cumplimiento imposible. Claro, y por otro lado, creo que los reclamos también que están haciendo, digo, como dice Joel, hay instituciones, pero por otro lado, ¿no les parece que violento también es tomar un edificio público? Y por ejemplo, tampoco dejar que un bar que tiene una concesión que los trabajadores no puedan llevar a cabo sus tareas. Eso no es violencia, digo. Subtitulamente a eso del bar, porque en primer lugar, cuando se llegó a tomar por asamblea el pavillón argentino, le hemos dejado pasar al dueño del bar. No, trabajar, el derecho de trabajar. Bueno, ahí hay una cuestión. Nosotros como estudiantes en un lugar que el pavillón argentino funciona centralmente como un lugar para la educación pública, educativo. si las autoridades han hecho concesiones para hacer negocios adentro de lugares educativos que tienen la función estrictamente y la naturaleza educativa nosotros no podemos hacernos responsables de que no pueda funcionar un bar que no tiene absolutamente nada que hacer desde el punto de vista de que coja y que almuerza, que paga como en cualquier lugar, digo uno paga por un servicio en la computadora y el tema ahí se generó una fuerte discusión en torno a eso porque se habían dañado algunos equipos eso está, nosotros hemos realizado videos para demostrar y desmentir la campaña mediática se han mostrado las condiciones que están en perfectas condiciones adentro del pabellón para poder desmentir porque acá se dijeron muchas cosas que nos parecen que justamente son adredes son para desprestigiar nos hace acordar un poco a la campaña que le hacían a los trabajadores de la UTA en donde había una unidad desde hoy, anteayer el ministro de educación Finocchiaro es decir, el gobierno nacional diciendo que los padres y la autoridad tienen que desalojar violentamente el pabellón como también lo dijo hoy Oscar González es decir, parte del régimen provincial yo no escuché, mira, no me voy a poner a defender a Finocchiaro y mucho menos a este gobierno pero no lo escuché decir que hay que desalojar violentamente llamó a los padres y la autoridad a llamar al desalojo la palabra violencia no la usó Eduardo, quería mencionar una cosa porque para volver un poco a tu pregunta anterior vos mencionabas el tema de los canales institucionales creo que los canales institucionales instituidos hasta ahora de alguna manera están mostrando una falla están mostrando que hay una deficiencia ¿por qué? porque vos tenés millones de mujeres reclamando en las calles por un derecho y hay un Senado de 38 personas que lo desoye brutalmente y que con acuerdo de sectores concentrados como la iglesia va en contra de esos reclamos hay un movimiento estudiantil que se organiza democráticamente y la Franja Morada tendría la posibilidad de haber participado de esas asambleas sin embargo, ¿por qué no lo hizo? las asambleas son las organizaciones naturales en las que debería funcionar un centro de estudiantes sin embargo, la Franja Morada no convoca asambleas pero a la hora de la votación como que el estudiantado no apoya este tipo de medidas lo que pasa es que eso es erróneo porque la mayoría de la comunidad universitaria está apoyando el reclamo universitario ha habido un paro y de hecho es un sector reducido el que estuvo ayer en esa sentada pacífica a lo que yo voy es que estamos en un proceso donde si se degradan tus condiciones de vida de estudio en general perdés derechos la tendencia es a que la gente se manifieste por distintas vías sean asambleas, sean movilizaciones entonces cuando las instituciones se vuelven una traba para la canalización de esos derechos evidentemente hay que ponerlas también en cuestión nosotros hablamos del Senado el caso de la justicia que tiene la posibilidad por ejemplo una justicia completamente corrupta que juzga a los gobiernos que ya pasaron esa justicia evidentemente también está siendo cuestionada hay una institución como el Congreso donde inclusive si apoyamos supongamos que hubiera salido la ley de aborto que tenían la posibilidad del veto presidencial como ya hemos visto que la usaron en otros momentos contra reclamos populares por ejemplo 82% para los jubilados en el gobierno anterior y ahora el caso de la suspensión de despidos y un límite para eso fue vetada por el presidente entonces nosotros desde el PTS en última instancia lo que queremos poner en discusión también son esas instituciones ¿por qué no ponemos a deliberar a toda la población que está movilizada en instituciones reales como una asamblea constituyente libre y soberana con electores cada 20.000 personas o sea un representante cada 20.000 personas que discuta todos estos problemas te prometo Laura que lo vamos a ir discutiendo al tema porque a mí me parece que están muy buenos los reclamos pero eso no tiene nada que ver con la toma nada que ver con a ver protestar contra el acuerdo con el fondo es un tema pero de ahí a parar la universidad por eso pero no está parada la universidad no está parada la universidad los chicos no tienen clases no, los chicos están teniendo clases no está interrumpiendo ninguna cursada está bien están teniendo clases los invito a que vayan a recorrer las aulas realmente hubo un paro docente que continuó con diferentes medidas de toma de pabellones no le cambien la que me dé cuenta no se interrumpió el paro docente el paro docente se resuelve el paro de un acuerdo, claro pero los docentes no apoyan a todos además claro chicos, los seguimos tratando otro día chicas les pido mil disculpas pero no tengo tiempo queremos hablar de la elección en Brasil que es un tema importante también